vamos con el segundo vídeo de esta comparación de angular contra react o react contra angular dependiendo de cómo sean sus preferencias ok en este momento vamos a comparar lo que es el spa o crear una single page application en angular y en react y obviamente navegar entre una pantalla y la otra vamos a comenzar porque es bastante trabajo lo que queremos hacer ahora los dos routers a pesar de que hacen lo mismo se configuran y trabajan de maneras muy diferentes en react vamos a comenzar primero levantemos la aplicación nuevamente terminal voy a hacer esto más grande hagamos un cd a la carpeta del proyecto y que recuerden que si ustedes no tienen esta directorio este lo cree en el vídeo anterior de la playlist entonces por favor pueden ir ahí para crearlo puede tomar la carpeta de react app voy a presionar enter en tm start para que esto empiece a montar mi aplicación y listo de hecho lo hace sumamente rápido aquí ya está ok y voy a colocarlo en un costado antes de que hagamos otra cosa y levantemos el de angular voy a cancelarlo ya sé que funciona voy a cancelarlo y les voy a pedir que busquen lo que es la página o pueden escribir en google react router este react router creo que es el más popular que hay en parte es bueno de que existan opciones pero creo que este es un monopolio creo que este es el más usado en el mundo en la parte de react para crear lo que se las rutas entonces hay que hacer la instalación voy a ponerla a hacer de una vez en la aplicación de react porque esto tarda bastante esta instalación creo que es de los paquetes más demorados que he visto en react pero voy a hacer el npm install de react router dom usualmente esto no viene instalado por defecto cuando creamos la aplicación de react por eso hay que instalarlo dejemos lo que eso haga el trabajo voy a abrir otra ventana y ahora lancemos la aplicación de angular para eso voy a ser un cd espacio y ahora tomemos la aplicación de angular y dejarla caer dentro de la terminal en g ser menos o para que lo habla lo habrá tan pronto ya esté compilada mi aplicación y lista para desarrollarla ok esto no debería tardar mucho como ven estoy ahorita en este momento estoy utilizando angular 10 y a veces a mí me sorprende la velocidad con la que hace eso ven no sé no termine de hablar y ya estaba compilado esto y voy a hacer lo mismo en la parte de react que se me hizo la aplicación aquí está entonces tengo react y tengo el de angular así lo había dejado en la sección anterior ups lo cancelé ok eso ya terminó nuevamente el npm start ok ya debería levantarse perfecto ya tengo las dos aplicaciones corriendo nuevamente voy a abrir la carpeta de angular y react la de react la voy a colocar aquí al lado izquierdo igual ustedes van a notar la diferencia porque se nota el código se mira que es diferente no creo que no se van a confundir en eso esto es react y ahora voy a tomar el de angular lo voy a tomar y lo dejar caer dentro de visual studio code que tengo al lado derecho y cerrar cualquier cosa que tenga abierta ok vamos a comenzar lo primero que quiero hacer es crearme los componentes respectivos porque necesito pues si quiero hacer un spot necesito páginas a las cuales moverme y voy a crear tres el apagado del home y el contact vamos a la parte de react voy a crear rápidamente esos componentes clic derecho voy a crear un nuevo folder llamado pages o páginas y esto queda mucha discreción de ustedes aquí adentro voy a crearme los componentes del home entonces se va a llamar home page punto js voy a utilizar un snippet que tengo que es el rap se está y ya lo crea el home page tab home page perfecto ya terminé lo cierro voy a abrir crear un nuevo archivo llamado el contact page punto j s nuevamente rap se está está contact page ve rápidamente ya tengo mis componentes me falta uno que sea el about about page punto j s rap se está abajo page about page about page ahora si se preguntan por qué estoy poniéndole este nombre es porque en react se acostumbra que cuando se están creando los componentes al nombre del archivo lo ponen como oper cam el case es decir la a mayúscula y todas no todas las palabras en mayúscula y capitalizadas esto les va a ayudar a ustedes así rápidamente a saber que son componentes no es obligatorio pero se recomienda que ustedes lo hagan perfecto yo ya tengo mis tres componentes claro no se están viendo en pantalla pero ya los tengo definidos los tres si quieren déjenlos abiertos porque esto me va a ayudar después a las auto importaciones bien note que nada se ve no hay nada diferente son tres componentes que acabo de crear o tres archivos de javascript que existen en mi proyecto de react pero no están siendo utilizados en ningún lugar eso está bien lo vamos a dejar así ahora creemos lo mismo en angular en angular tengo el source app y aquí voy a crearme un directorio que se llame pages pero en mi minúscula lo voy a tratar de hacerlo más parecido y aquí adentro voy a crear estos tres componentes pero usualmente esos componentes van dentro de su propio directorio porque hay dos archivos dos o tres o cuatro pueden haber lo que es el html el de typescript el de expect el de pruebas y el de estilos en caso de que lo quiera manejar todo separado o todo junto eso queda su discreción para crear el primer componente que sería el home le voy a decir al ángulo así de light que lo haga por mí en g de ángulo así la genera me un componente que va a estar dentro de pages slash va a ser home menos menos skip test porque no quiero el archivo de pruebas menos in line style porque no quiero un archivo independiente de estilos voy a presionar enter esto también me va a actualizar el app punto módulo y ya tengo listo este componente para utilizarlo puede presionar la tecla direccionar arriba ahora voy con el apagot page show about component así se va a llamar no importa presionó enter ya lo crea deberíamos de tenerlo acá el home y el apagot me falta uno que sea el contact contact enter y esto ya lo debería hacer todo por mí y hace la importación en el app punto módulo claro aquí queda paso a ciertas optimizaciones que se pueden hacer lo voy a dejar así porque no quiero añadir más ruido al tema ok sólo quiero enfocarme en lo mínimo necesario para hacer mi spa en ambos en ambos bueno en lo que es la librería de react y el framework de angular ok como vemos ambos siguen funcionando no he hecho absolutamente nada en la parte visual empecemos con react hagamos el spa en react y ya tengo los componentes y ahora quiero renderizarlos de manera condicional como hago eso bueno si nosotros seguimos la instalación de acá ellos nos ofrecen todo el código necesario para hacer mi router o sea para hacer la navegación empieza para hacer todo el componente eso realmente es un componente que se encarga de renderizar un componente para la redundancia de manera condicional en base al path donde me encuentro si ustedes copian todo este código que les dan así como lo tengo menos estos de acá porque estos ya serían los componentes si copiamos todo esto que va desde el input de react hasta aquí abajo lo copiamos esto lo puedo pegar en algún lugar de mi aplicación el lugar donde yo lo voy a colocar es crear un nuevo directorio que se llame router o routers en caso que tuviera más de uno y aquí adentro creemos un archivo llamado app router o app routing o como ustedes quieran ponerle algo que quede claro que aquí está mi sistema de rutas principal voy a presionar enter y pegar todo el código que copié de react router dom desde acá ahora sólo hay que hacer un par de modificaciones primero yo no quiero comilla doble quiero comilla sencilla importó react porque estoy usando jsx que sería esto de acá luego tenemos la importación de browser router que le vamos a poner el nombre de router por eso lo podemos usar acá si usted no le pusieran el alias sería todo el browser router acá pero queda cuestión de gustos y lo demás lo dejo igual ahora a mí no me gusta tener exportaciones por defecto de esta manera porque así lo estoy creando todas son exportaciones con nombre entonces lo prefiero prefiero quitar este default quitar esta función voy a exportar una constante app que podamos el nombre de app router que va a ser igual a una función de flecha para que todo tenga la misma sintaxis como yo estoy trabajando no tenemos aquí tenemos este dip que se recomienda también y luego tenemos un nav para navegar al home al about y esto hacer contact entonces aquí contact esto no tiene nada que ver la navegación de react esto es un simple menú de navegación y de esta manera puedo navegar rápidamente entre pantallas sin hacer refresh del navegador web si bajo un poco ahora viene el uso de el route aquí lo está haciendo como higher order components no hay nada de malo hacerlo así pero voy a hacerlo de otra manera que voy a voy a borrar esta y van a ver cómo lo voy a hacer voy a colocar aquí route que cierro route que cierro route espacio y voy a definir el paz el primer paz va a ser el slash muy parecido hasta que tengo de aquí abajo y ya lo estoy haciendo de primero porque les quiero explicar algo que el paz espacio el componente que voy a mostrar ahí va a ser el de el home page si ustedes tienen los los archivos abiertos automáticamente les va a ayudar visual studio code con la importación como ven acá perfecto ya tengo el home page voy a crear tres más el otro va a ser el de mucha tengo memoria pez dorado este sería el del about a mí se me olvida esto se me olvidan los nombres que le ponen las cosas about page tab y luego tendríamos el contact estos son los paths a los cuales yo quiero apuntar para ver cada uno de sus componentes y aquí sería el contact page estoy aquí lo puedo borrar ok y ya tengo definida mi configuración de rutas estoy aquí también lo puedo borrar voy a grabar los cambios y nada debería de cambiar en mi aplicación de react todo debería estar igual porque lo único que yo acabo de hacer es crearme un archivo independiente que se llama router pero no tiene ninguna relación con mi index que es el punto inicial de mi aplicación de react ok ya lo vamos a colocar los hagamos el index y este counter lo voy a comentar e importemos nuestro app router recuerden en lo personal yo crearía una aplicación independiente para tener esto ahí más centralizado y un poco más bonito pero quiero enfocarme únicamente en lo que yo necesito para mostrar la aplicación o que para mostrar el spa voy a grabar los cambios ya tengo el app router regreso a la aplicación de react y ahora aquí ya tengo el home apado y contact noten que si hago clic en home me quedo acá si tocó el app out se muestra el app out pero no está cambiando esto contact y aquí estoy en el contact pero no está mostrando los cambios acá y eso es algo por lo cual yo quise hacer este ejercicio de esta manera colocando el slash al inicio y luego las demás rutas porque porque está la posición es importante entre comillas y digo entre comillas porque puedo resolver esto simplemente colocando la palabra exact aquí grabar los cambios regresar a mi aplicación y ahora van a ver que las páginas funcionan o las rutas funcionan pero porque no funcionaba cuando yo lo ponía o le quitaba el exact no es que no funcione es que cada una de las rutas cuando entra un switch es empieza a evaluar está este paz en el paz en el que me encuentro actualmente es el del slash slash contact entonces lo empieza a evaluar por decirlo así suavemente y dice aunque empieza con el slash y estoy en el paz de slash aunque dice slash apaut pero empieza con el slash entonces por eso dice aunque está la ruta que quiere mostrar porque no es exacta con que parcialmente coincida se va a mostrar esto entonces usualmente se podría colocar la ruta por defecto al final o perfectamente le pueden poner el exact y hay muchas otras consideraciones voy a grabar los cambios y realmente ya tenemos nuestra aplicación funcionando ok ya teníamos el single page application puedo navegar sin hacer reflexión en navegador web y estoy mostrando las tres páginas hagamos lo mismo en angular ahora en angular es un poquito más técnico diría yo no hay que hacer ninguna importación porque ya angular viene con un router entonces puedo utilizar ese router pero hay que hacerse esto de manera separada para mantener el orden en el app punto módulo para que no crea para que esto no crezca mucho a pesar de que estos componentes los podría separar no quiero hacer nada adicional ok en la raíz de la aplicación voy a crearme un nuevo módulo que éste se llama se va a llamar app routing por decir algo entonces ángulo así el aire genera me un módulo este módulo se va a llamar app routing o app router como ustedes quieran ponerle quiero que esté en la en la raíz de la aplicación menos menos flat y esto en teoría es todo voy a presionar enter ya crea el módulo lo abro y aquí tengo el como un módulo que no lo necesito realmente porque ese es lo que ofrece es la directiva del ng for ng y entre otras funcionalidades propias de angular que yo no voy a ocupar en este módulo y aquí sería escribir ya toda la configuración de las rutas pero así como en react tengo snippets en angular existen snippets para facilitarme la vida hay un snippet que uso que es el ng router tab y ya tengo la configuración completa de las rutas muy rápidamente lo único que no me gusta del todo es que yo siento que el angular core tiene mayor importancia que este de acá abajo entonces sólo cambio la importación pero de ahí para mí está perfecto esto lo puedo borrar y voy a definir mis rutas noten que aquí tengo el slash vacío va a apuntar al home component aunque le debía haber puesto home page o algo así pero está bien el segundo va a ser el para la paut y el componente que voy a mostrar va a ser el aparte component y luego tenemos el contact contact va a ser al contact componen contact component y estas de aquí las voy a borrar no voy a manejar ningún comodín porque no lo usé en react tampoco y quiero mantenerlo lo más parecido posible entonces tengo mi archivo de configuración de rutas aquí noten que aquí abajo tenemos los import se está importando el módulo el router módulo que esto es lo que me va a permitir a mí decirle angular qué tipo de rutas son estas en este caso van a ser las rutas primarias por las cuales voy a ponerle for root y no for child que sería para rutas secundarias o rutas hijas y luego voy a exportar el router módulo para que quien sea que necesite este módulo sepa cómo están configuradas mis rutas voy a cambiarle el nombre de este archivo a este módulo va a ser app router o app routing le puse routing módulo perfecto voy a grabar los cambios nuevamente regreso a mi aplicación de angular y no veo absolutamente nada diferente porque porque no estoy utilizando este módulo en lo absoluto entonces lo voy a tomar voy a tomar este módulo y lo voy a importar en mi app punto módulo que sería como el index punto js muy parecido este es el corazón de mi aplicación de angular y le voy a disponer este módulo de rutas voy a tomar este archivo también y usualmente yo aconsejo poner sus módulos justo abajo o sea los módulos que ustedes crean justo abajo de los módulos de terceros o de angular nuevamente si yo grabo los cambios regreso a la aplicación de angular nada veo diferente porque porque al igual que en react yo tuve que colocar o decirle ok aquí quiero que se rendericen lo que son mis rutas lo mismo tengo que hacer en angular voy a cerrar esto y voy a cerrar esto el lugar donde los voy a renderizar va a ser aquí en el app component donde tenía mi contador lo voy a borrar y para renderizar esto o renderizar en base al url es el router outlet y cierra router outlet a grabar los cambios ahora sí deberíamos de ver que diga home works puedo irme al contact contact works e irme al slash about about works pero me falta menú de navegación que usé en react lo voy a hacer igual entonces puedo copiar todo el menú de navegación regresar a angular lo voy a pegar pero aquí estaría intentando utilizar un componente que no existe en angular que sería este de link en angular realmente no se ocupa este link no necesito esto o sea no necesito estos tres los voy a borrar y en angular son simples anchor tags pero en lugar de ponerle el href no es eso aquí sería un router link el router link ahora especificó el path si quiero irme al home va a ser el slash vacío si quiero irme a lavado entonces aquí sería podemos ponerle el slash about about y aquí el último sería slash contact y aquí el contact ahora sí ya tengo mi menú de navegación voy a grabar los cambios y ambas aplicaciones lucen igual sólo que quizá bad works sólo para mantener la referencia ángulo no te estoy en el home about contact nuevamente home about contact exactamente lo mismo y así se hace tanto en react y en angular son formas totalmente diferentes para manejar o crear single page applications pero aquí ya queda a su discreción cuál de las dos les gusta más no no sé siento que angular tiene los suyos sus cosas buenas y react tienen también sus cosas útiles en fin espero que esta clase y este vídeo haya sido muy educativo muy ilustrativo para ustedes que me ayuden bueno también les voy a pedir que me ayuden a darle un like al vídeo a suscribirse al canal compartirlo en sus redes sociales ayúdenme a llegar a más personas para mantener la motivación de seguir creando este contenido que como ustedes pueden observar pues toma su tiempo de grabación y edición y todo esto y realmente lo que yo busco es que tengamos bases más sólidas para hacer comparaciones y para que ustedes también sepan por lo menos cómo está la competencia y cómo lo hace la otra persona voy a dejar hasta este punto si me piden mi opinión las dos me gustan las dos tienen los suyos los dos tienen cosas que no me gustan pero lo voy a dejar hasta este punto y nos vemos en el siguiente vídeo por favor no se olviden de compartirlo nuevamente yo sé que lo dije pero ahora sí ya terminó ya debemos de hablar ok hasta el próximo vídeo un saludo